Si el mío salta me mato, me mato, está macho, vengan por favor, vengan Agustín Albertario, la leona, total Hola, son mis tres guardaespaldas, no, son mis tres hermanos No, en serio, si, Jero, Guido y Pato De verdad, los tres, pero por qué tan, ay me alzan entre los tres Mirá lo que es, impresionante la fuerza, no, te digo estoy para la boda Me voy a jugar al rugby Te entras perfecto, mirá, juegan al rugby, pero pará, uno de ustedes fue, en dónde juegan Vamos en Pucará En Pucará, muy bien, pero qué familia bárbara, eh, ahora van a ver a la mía nada que ver, eh Otra otra, vamos más, nada, diferente Ok Me vas a dejar pasar con los dos, porque... Que pasen los dos No, pero el otro que, y este, pero metelo con ese, los dos juntos No, no, los dos juntos se matan Ah, se matan No, no, pero es medio, medio molesto Bueno, vamos a ver cómo le va a este Vamos a ver, ¿estás en pareja vos? Eh, no, no, no ¿No? ¿De chapando con alguien? No, de vacaciones ¿De vacaciones vos? No, no, tampoco ¿Tampoco vos? Yo soy de novio ¿Es vos el más grande? Más grande Mirá que bien Bueno, che Eh, a ver, preparada, lista Agustín Albertario A ver cómo le va Nerón Vamos, sí, vamos Tira la rueda Agustín Albertario A ver qué sale Preparada Ahí la Leona Lista La jugadora de hockey Sí Tira un despacito No, dale más fuerte Más fuerte Sí, dale más fuerte Con todo, vamos Dale, ¿vos estás de novia? Yo sí ¿Sí? ¿Con quién? Con un jugador de hockey de los Leones Ah, muy bien Jugador de hockey Moto Eso es Moto, me van a tener que decir Qué lindo es el perro Es muy lindo Ese... Ah Es dulce leche y chocolate Mirá lo que es, eh Y un poquito de... ¿Cuál es el blanco? ¿Cremas americanas? Ponele Mirá Muy lindo Tiene que tirar para la moto Todos No, ocho Seis Que lo diga el grandote Seis Eh, ocho 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 ¿Alguna vez se agarraron a las piñas? ¿Nosotros? Sí, entre ustedes ¿Alguna vez? Ah, sí A veces ¿A veces se pelean? No, no ¿Quién es el más grande? ¿Vos? ¿Y vos? ¿Después el segundo? Yo Después yo Y después él ¿Y hay más hermanos? Somos seis Tres mujeres, tres varones ¿Y son grandotes los otros dos? Son dos mujeres Son dos mujeres Mi altura, sí ¿Pero todo es mismo papá y mamá? Sí ¿Y mamá? ¿Cómo está? O sea, ¿es grandota también? ¿Y papá? Mi mamá es de mi altura Mi papá es alto Pero más que nada Mis abuelos son altos Son muy grandotes todos Preparados ¡Listos! Tira ocho Se lleva la moto ¡Nerón! ¡Llamen a Nerón! ¡Llamen a Nerón! ¡Dale! ¡Ay, qué lindo! No puede ser más hermoso ¡Dale Nerón! ¡Dale! ¡Ahí va Nerón! ¡Dale! 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 Ocho, ocho, ocho ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Ocho, sí! Venía a ver ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Mirá, Nerón! ¡Mirá, Nerón! Espera a mi familia ¡Ah, muy bien! Espera a mi perro macho ¡Ahí está! Espera a Romeo Casca ¡Muy bien! Espera a Benjamín Casca ¡Muy bien! Y Soledad No sé si va a venir Pero está también ¡Muy bien!